Desde las 7 de la mañana, y soy una mujer que realmente no estudió mucho, y soy un poco... ¿Dónde está usted? Pues trae ventajas. Muchas gracias. Estamos ya el 8. Inviten a su público, por favor, de una tarde. A ver a sus niños. ¡Ah! Les quedo, les aplaudo. Si usted quiere, a ver, ¿dónde está usted? Si usted quiere ver... Yo voy a estar ahí, yo también con toda mi chiquillada, porque es para todas las familias. Nos vamos juntas, pues. Claro, ya me vieron, él es Morrie. ¡Créalo! Fíjate la sonrisa, porque la sonrisa... Pero ayuda, el cerebro no... ¿Verdad? Ya, creo. Exacto. Oye, Morrie, fíjate que fue algo que yo aprendí hace algún tiempo atrás, y desde que la aprendí, la hago todos los días. Al despertar y al acostarme, te lo juro que mi vida ha cambiado notablemente, porque en realidad, terminas feliz. Sí. Es una... Se enoja con uno, si sonríes, obviamente bajas como esa agresividad de esa persona. Aparte, es...